¡Papu y Murió! 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 ¡Lo queríamos prendernos otros! ¡Montaje! ¡Montaje! Para dinero acaba de llegar al lugar e inmediatamente se han prendido llamas en el supermercado Santa Isabel de la Diagonal de Concepción Para resumen aquí en el lugar secuencias de fotos del lugar de carabineros y ahora donde ha comenzado las llamas en el supermercado ¡Papu y Murió! 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 ¡Papu y Murió!